Música Informamos de los últimos datos del coronavirus en Galmonte. La tasa de incidencia baja y se sitúa en 287,4. El distrito Huelva Costa, Condado Campiña, informa de la vacunación contra el coronavirus. La Junta y los criadores de ganado marismeño colaboran para preservar razas autóctonas en peligro de extinción. Las yeguas ya regresan a la marisma. Doña Inmaculada, mañana sábado 2 de julio. Informamos de la Feria 2022. Inscripciones abiertas en los cursos de natación hasta agotar plazas. Campus Doña Anafut, el próximo 5 de julio. Informamos de las novedades del Almonte Balompié. Música Jornadas de no turismo sobre el viñedo, el vino y su patrimonio cultural los días 8 y 9 de julio. El secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Vicente Pérez, ha mantenido un encuentro con la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño para concretar posibles vías de trabajo que permitan continuar avanzando en la preservación de razas autóctonas en peligro de extinción. Es importante conservar el material genético del ganado bovino y equinomarismeño, así como del caballo de las retuertas, que forman parte de un rico patrimonio andaluz que debemos mantener para el futuro, ha resaltado el representante de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Vicente Pérez ha mostrado convencido de que las ventajas que ofrece el diálogo continuo y directo con quienes más información pueden aportar sobre la situación de la ganadería de la comunidad autónoma son las personas que dedican su esfuerzo diario a esta actividad. En este sentido ha afirmado que la colaboración público-privada es una de las mejores vías para buscar salidas a los retos del sector agrario andaluz. Informamos de la programación de feria. Hoy, Día de los Niños, atracciones a precios reducidos hasta las 11.59. A las 3 de la tarde, Maratón Musical con Vicente Bernal, Rocío Gómez, Laura Marchena, Julia de la Torre y Atuvera. A la 1 de la madrugada, actuación de Juanlu Montoya en la caseta municipal. Mañana sábado a las 3 de la tarde, actuación de Joana Jiménez. Y a las 5 de la tarde, carrera de cintas a caballo en el recinto ferial. Por la noche, actuación de Las Migas. El domingo 3 de julio, a las 3 de la tarde, actuación de José Luis Calero. Y a las 7 de la tarde, Festival Taurino Benéfico con seis novillos y seis toros. Por la noche, actuación del show Octobis. El domingo, Día Infantil en la caseta municipal. A las 2 y media de la tarde, el musical en La Granja. Y a las 5, carrera de cintas. Por la noche, Un Mundo Ideal, Teatro Musical Disney. La ludoteca estará abierta al público desde la 1 de la tarde hasta las 2 de la mañana. La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño publica que las yeguas ya regresan a la marisma. Ha sido una semana intensa de labores ganaderas que se ha complementado con el tercer certamen agroganadero. El Distrito Huelva Costa, Condado Campiña, informa que la vacunación contra el coronavirus ha sido y sigue siendo la mayor campaña preventiva de la historia. Realizada de forma prácticamente total en atención primaria, ha permitido salvar miles de vidas y acercarnos paulatinamente a recuperar nuestra vida normal. Se comparte la exposición de las fotografías del Centro de Salud de Boyullos. Informamos de los últimos datos del coronavirus en Almonte. La tasa de incidencia baja y se sitúa en 287,4. Según datos comunicados por el Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía, el número total de confirmados se eleva a 3.572 personas. De ellas, 3.465 ya se han curado. La Junta ha notificado oficialmente 23 fallecidos hasta la fecha. Informamos del Campus Doñana Fut de Fútbol Sal y Fútbol 7, que tendrá lugar del 5 al 22 de julio en el Polideportivo Municipal de Almonte. Habrá ciclos de 1, 2 y 3 semanas, en horario de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde, con opción de almuerzo de 8 euros, para niños y niñas de 6 a 17 años, nacidos entre 2005 y 2016. Son clases de iniciación y tecnificación, impartidas por entrenadores titulados y formadores experimentados. Colabora el Ayuntamiento de Almonte. La Asociación Deportiva Almonte Balompié da la bienvenida a José Mi, técnico encargado de dirigir la próxima temporada al equipo senior. Se trata de una persona del club que ya en el año 99-2000, entrenando en las categorías inferiores, hizo historia quedando subcampeón de Andalucía Levín y que años posteriores consiguió ganar con el Alevín B. También publica los nuevos diseños de las equipaciones que lucirán los jugadores en la próxima temporada. Más información en la página. Almonte y el Rocío recuperan este verano los cursos de natación que las últimas temporadas no habían podido realizarse como consecuencia de la pandemia. Los cursos se desarrollarán del 5 de julio al 31 de agosto y el plazo para las inscripciones comienza el 22 hasta agotar plazas. La oferta, como en años anteriores, abarca desde los 18 meses de edad en las modalidades de bebé, preescolar, niños, jóvenes, adultos y natación para la salud. La inscripción se puede realizar en el Polideportivo Municipal de Almonte y en la oficina del Ayuntamiento del Rocío. La Asociación Guías de Doñana comparte que el próximo sábado 2 de julio van a reunirse para una nueva actividad enmarcada dentro de Doñana Inmaculada para actuar en la playa del Parque Nacional de Doñana. Esta vez se va a colaborar para conseguir una Doñana Limpia y Sostenible. Junto a la Asociación Guías de Doñana trabajarán Quique Bolsitas, OK Planet y Asociación Parque Dunar. Será a las 9 de la mañana junto al chiringuito El Navegante al final de la playa de Matalascañas. Informamos de los últimos datos del coronavirus en Huelva, 438 positivos, 19 hospitalizados, 2 en UCI, ningún fallecimiento y 230 personas recuperadas. El sector hotelero cierra el primer mes de la temporada de verano con una ocupación media provincial del 70,63%. Esto supone que las previsiones iniciales se han visto incrementadas en 9,34 puntos. Este dato confirma la tendencia de la reserva de última hora. Julio, agosto y septiembre también mejoran considerablemente las previsiones iniciales. El incremento de coste, la reducción del consumo y el difícil escenario económico, las grandes complicaciones para el sector a corto y medio plazo. El senador y secretario de Relaciones Institucionales del PSOE Provincial, Amaro Huelva, ha valorado el importante plan de medidas puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez para proteger a las familias, apoyar a sectores específicos y rebajar los impuestos para apuntalar la economía de los unubenses. En esta línea ha desgranado medidas como la ayuda de 200 euros para trabajadores, autónomos y desempleados que residen en hogares con ingresos por debajo de 14.000 euros, de las que se van a beneficiar 2,7 millones de personas en todo el país. La cuarta edición del Programa de Refuerzo Educativo en Periodo Estival contará con la participación de 479 alumnos y alumnas en 11 centros educativos públicos de Huelva y 49 docentes. En sus cuatro ediciones, esta iniciativa alcanza a nivel andaluz un total de 27.275 participantes. Esta iniciativa, que se desarrolla en el mes de julio, está destinada al alumnado de educación primaria y a los estudiantes de primero y segundo de educación secundaria obligatoria, escolarizado en centros, docentes públicos o sostenidos, con fondos públicos que presente dificultad para alcanzar las competencias o superar los objetivos del curso en el que se encuentre matriculado y, por tanto, necesiten refuerzo especialmente en lengua castellana y literatura, matemática e inglés. De esta manera, tiene como objetivo principal combatir el fracaso escolar, además de ofrecer una alternativa educativa pública y gratuita a las familias andaluzas de conciliación en el mes de julio. Sobit Life ha lamentado este jueves que el recién publicado informe del estado de los acuíferos del entorno de Doñana certifica la grave situación de las lagunas peridunares, dependientes del buen estado de las aguas subterráneas, por lo que el acuífero empeora y podría acabar con el ecosistema del Parque Nacional, según ha indicado en una nota de prensa. Con el 62% de los sectores del acuífero en una situación peor a la que le correspondería, según la pluviometría, la situación de Doñana es crítica, la duración temporal de las inundaciones de las grandes lagunas peridunares se reduce de forma preocupante, como por ejemplo las lagunas de Santo Alaya y la Laguna Dulce, ha explicado de Sobit Life Roberto González. La Fundación Doñana 21 ha publicado las jornadas de no turismo sobre el viñedo, el vino y su patrimonio cultural los próximos días 8 y 9 de julio. Las inscripciones están hasta el próximo 7 de julio. Se formalizarán a través del email turismo arroba bolluyosdelcondado.es Más información en la página. Y en cuanto al tiempo en Almonte, para mañana se espera cielo despejado. La probabilidad de precipitación será del 0% y las temperaturas serán desde los 16 de mínima hasta los 34 de máxima. En Matalascañas el estado del cielo será de despejado muy nuboso. El viento soplará de flojo a moderado y el oleaje será débil. La temperatura máxima de 27 grados con sensación térmica de calor agradable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!